Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna lo descarta, pero Atlas sí tiene interés en el fichaje de Juca. La situación y el futuro de Uro Shechivik en el Real Sporting es cuanto menos incierta. Su compromiso está fuera de todas dudas. De hecho, apura plazos para estar en el derbi asturiano, pero el rendimiento ofrecido este año y su elevado salario pueden ser un impedimento para la planificación de la plantilla de cara a verano. Esto último precisamente es lo que le cierra las puertas de otros equipos españoles, pero las famosas sinergias entre los equipos del grupo Orleji pueden ser la palanca, que active el club para disponer de mayor límite salarial y encontrar jugadores que se acomoden a la propuesta de Ramírez, más allá de un Juca que... Hace unas semanas se especuló con el posible interés de Santos Laguna en hacerse con los servicios del delantero internacional por Montenegro, pero el propio presidente de la entidad, Dante Rizalde, descartó en rueda de prensa cualquier posible operación con él. No hay nada. Conocemos al jugador. Estamos siempre en conversación con la gente del Sporting. Pero no hay la intención, por el momento, de traerlo, declaró. Tal y como informa el periodista mexicano Juan Manuel Figueroa, en medio tiempo Atlas se habría interesado en hacerse con los servicios del delantero. Eso sí, todo sería un simple interés y todavía no se habrían materializado conversaciones para realizar la operación. Por otro lado, afición destroza a Carlos Acevedo por el gol versus Estados Unidos. La selección mexicana dejó buenas sensaciones en el amistoso ante Estados Unidos. Sin embargo, uno de los jugadores más cuestionados por la afición, después del gol del conjunto de las barras y las estrellas, fue Carlos Acevedo, quien siguen sin convencer a algunos de ser el titular del tri. Para varios analistas y seguidores, más allá del error evidente de Víctor Guzmán, Acevedo se equivocó al precipitarse en su salida, ya que el pase iba bastante lejano y no llegaría, dejando la portería sola en caso de que el balón fuera cortado por el defensor. Estos señalamientos llegan en medio de su peor temporada con el Santos Laguna, donde ha recibido 32 anotaciones en 15 partidos disputados, siendo la segunda peor defensa del torneo, pero el guardameta más goleado de todo el clausura 2023. Por supuesto, varios mencionaron que en estos momentos Guillermo Ochoa debe continuar como el guardameta titular de la selección mexicana, ya que no tiene competencia, a pesar de que algunos han cuestionado y agucheado al ex portero del Club América. A pesar de las siempre odiosas comparaciones, el portero de Santos defendió a Ochoa Magaña y reiteró la calidad que tiene el actual arquero de la Salernitana. Mucho respeto para Memo. Ochoa, no tengo palabras más que positivas para él. Por supuesto que fueron injustos esos agucheos. Estaba entre la espada y la pared, mostrando una vibra buena para él. Por último, Rayados mandó inconformidad a la disciplinaria por arbitraje en el partido ante Santos. En Rayados no quedaron conformes con el arbitraje de Marco Ortiz en la jornada 15. Por ello enviaron una inconformidad a la comisión disciplinaria por el trabajo que realizó en el gigante de acero ante Santos. El presidente deportivo, José Antonio Noriega, confirmó el escrito que mandaron, el cual dijo que fue de manera respetuosa luego de las jugadas polémicas que se presentaron. Hicimos un escrito a manera de manifestación respetuosa. Por supuesto, dando nuestra opinión a la comisión de arbitraje en relación a la preocupación que nos causó el reciente comportamiento y rendimiento del cuerpo arbitral en el último partido contra Santos, porque hubo varias jugadas controvertidas, extrañas. Una de las jugadas controversiales fue el rodillazo que recibió Luis Cárdenas, que lo dejó con fractura de nariz, a quien el Tato Noriega le mandó un mensaje de manera pública. Observaron el golpe que recibió y las consecuencias que le arrojan. Es un gran muchacho. Es un gran profesional en el sentido humano y en el sentido deportivo. Así es que todo el apoyo de la institución y seguramente de nuestra afición finalizó.